El maíz, el frijol, el chile y el chocolate son algunos de los alimentos tradicionales que de manera cotidiana realzan el orgullo de los mexicanos. Por tal motivo, el Museo de Historia Mexicana y la Fundación Cultural Armel Espitalier presentan la exposición Comer y Ser, Raíces Gastronómicas de México. La muestra que se compone por piezas prehispánicas, imágenes, fotografías, objetos y alimentos actuales, permite al visitante remontarse a la tradición de saberes y sabores prehispánicos. Una muestra que llega al Museo de Historia Mexicana gracias a la Fundación Cultural Armel Espitalier que se compone de 131 piezas prehispánicas, de corte prehispánico, que nos brindan información acerca de la riqueza alimenticia y gastronómica del México prehispánico y cómo estos alimentos, estos productos, la cocina y la gastronomía han llegado hasta nuestros días. Ustedes van a encontrar recetas, van a encontrar piezas que hacen alusión a las diferentes comidas que se consumían en el México prehispánico, implementos utilitarios relacionados con la cocina, con la comida y a un espacio de reflexión que trasciende el pasado, el presente y el futuro de los alimentos que nos han llegado desde tiempos ancestrales, desde el México antiguo hasta nuestros días y el futuro que tiene la alimentación en México. Lo que pretendemos es dar a conocer esta riqueza cultural que México ha aportado al mundo y cómo esta misma riqueza permea hasta nuestros días y la relación que los alimentos tienen en nuestra cotidianeidad. Haciendo un espacio de reflexión también, queremos que nuestros públicos reflexionen acerca de lo que se come, de la manera en que se come y el por qué se come. La exposición que permanecerá abierta al público hasta el 25 de marzo del 2012 y se encuentra ubicada en la Sala de Exposiciones Temporales I. Se desarrolla en seis módulos donde se abordan aspectos vinculados a los dioses prehispánicos de la agricultura, sistemas de intercambio de productos y las diferencias entre la comida ceremonial y la cotidiana, entre otros temas. Comer y Ser, Raíces Gastronómicas de México, es la primera exposición arqueológica presentada por el Museo desde el Jaguar Prehispánico Huelles de lo Divino, preparada en el 2004 como parte de los 10 años del museo. Con imágenes de Juan José Aguilera e información de Olivia Guzón, Grupo Reforma.